Oficial de ICE asegura que no ha habido redadas masivas hasta ahora A pesar de que el presidente Donald Trump dijo que las redadas de ICE han sido exitosas, un oficial de la agencia negó los operativos masivos. Un funcionario del Servicio de Migración y Control de Aduanas de Estados Unidos, con conocimiento de las operaciones en varios estados, dijo que no ha habido ningún aumento de arrestos, actividades o redadas por una supuesta operación dirigida a miles de inmigrantes indocumentados, sujetos a órdenes de deportación, según dijo CNN este martes. Si bien los observadores en 10 ciudades objetivo no han escuchado sobre ninguna acción significativa, el comentario del funcionario de ICE es el primer reconocimiento desde el interior de la agencia de que en estos primeros días la operación no ha sido tan grande como se sugiere. Esta noción de que íbamos a hacer esta barrida masiva, para ser honesto, hasta el momento los resultados han sido limitados, comentó el funcionario al medio estadounidense, no ha habido arrestos masivos, aseguró. El oficial de inmigración continuó diciendo que ICE hace arrestos todos los días, pero en este momento se trata de los asuntos de siempre. En días pasados un alto funcionario de inmigración dijo al medio que la operación de cinco días apuntaría a unos dos mil miembros de familias con órdenes judiciales de deportación y se llevaría a cabo durante varios días en 10 ciudades de la nación, de hecho se esperaba que las redadas se enfocaran en los recién llegados al país. Sin proporcionar ningún detalle sobre la cantidad de arrestos ocurridos, el presidente Donald Trump insistió este lunes en que las redadas habían comenzado y habían sido muy exitosas. Fuentes de la administración han indicado que la operación continuará hasta este jueves, lo que significa que el número de arrestos podría aumentar. Los funcionarios de ICE han mencionado que la agencia no dará a conocer detalles específicos sobre la operación por la seguridad de todos los involucrados en los procedimientos. Gracias por ver el video.